Buenas, soy Namen Malko, estoy claspeando un Flint and Steel Esto es Agrarian Sky, capítulo, esta vez sí, 14 Para la FW Gaming Corp, y estoy con Miss Alien Hello Estamos haciendo un Flint and Steel porque vamos a irnos al Nether Allá está el portal, la obsidiana la sacamos de un coso que genera obsidiana Que son super prácticos Así que tenemos portal Nether Y como no tenemos armaduras porque estamos en modo ratas Y no, vamos, podríamos craftear armaduras de Iron La verdad que no voy a craftear armaduras Muy caras No quiero Vale, no craftimos, no craftimos pues Vamos a hacer más Vamos a ver qué onda Esto, esto, me llevo, lo que sí voy a dejar es, voy a llevar un pico más Yo voy a llevar la espada, la comida Y la espada la voy a llevar Comida la voy a llevar y me voy a llevar un piquito común, no me lo llevo el mío Y voy a seguir dejando cosas tiradas por todos lados Tenemos de vuelta problemas de inventario porque se llenó el ME Yo saqué todos los mana bins encima No, ¿por qué son las dos de Shaded Cat? Si no es mía Son todas de Shaded Cat ¿Qué Shaded Cat? Mala ¿Para qué te da una cosa de esas? Y me voy a llevar mi Crescent Hammer porque no te la voy a dar Yo ya dejé, pero ya me hice una y ya la dejé en mi chef Ah, está bien, entonces sí la voy a dejar Me tengo que hacer más jugo de naranja Tengo quest para entregar, yo tengo comida Te doy Dale, porque tengo dos hamburguesas Dale ¿Qué tres quests para entregar? Tengo la primera de Beekeeping ¿La primera de Beekeeping? Ah, hiciste el... ¿Dónde está Beekeeping? Hiciste una... ¿Hiciste el Artificial Hive también? Sí señor Es una pavada Es un... Es un... Hay Bale Con algo al lado Que no me acuerdo qué es ahora Un Hay Bale y un Silk Mesh Está bien, buenísimo Climé Yo voy a pedir la de la... El mismo de la... Bueno, es la de la herencia, entonces Y además de todo esto me dio un... 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 Y... Reward Bag Me dio... Not so good reward Justo me dio 64 nukes de... 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 Glowstone de vuelta Como le dio... Bueno... A Lupus en algún momento Y a mi recién Te dio 64 nooks también ¿De qué? De glowstone ¿Cómo? ¿Qué? Ah, no, no, perdón, perdón, perdón De hecho cualquiera Ahora me dio dos bols de enlazo Dos bols de enlazo, está bien Yo estoy poniendo las cosas acá Dame algo de comida ¿Para qué? ¿Para qué? Quiero... Quiero... Yo sabía que había dejado medio corazón por ahí O un pedazo de corazón Entonces ahora tengo otro medio Lo quiero completar ¿Dónde estás? Te perdí Al lado tuyo No, ya me había ido Toma, come, come, come comida Pero con eso nos vamos a ir al Nether Yo me refería a comida a poner al Nether No para comer ahora Pero o sea que te querés ir al Nether A buscar Cosas Ya fue ¿Hace un juguito? Me hace juguito ¿Vamos a hacer nada? ¿O querés ir posta? Yo voy así Como para ir Sí, quiero encontrar por lo menos un furo Que es a lo que vamos Ah, bueno, dale Pero aguanta acá un juguito entonces Yo me estaba llevando las zanahorias Así como zanahoria Bueno, yo ya me hice un start de juguito Pero tampoco es Tarda tanto en esto Acá está el juicio No te habías hecho otro vos supuestamente Sí, pero me lo dejé en las cosas Y va a ser más fácil encontrar el tuyo Sí, dale Bueno, vamos a... ¿Sabés que tenemos que llevar que no llevamos? Un stack de piedras Por las dudas que no tengamos plataforma Yo tengo mi stack de piedras Yo no Alalala Me voy a nether Ojalá que te muera Sí Ahora vemos que es otro skyblock Así como Oh, fuck No hay más Nada No puedo escalar Me voy a sacar coble ¿Me caí? No No, tengo un lag asqueroso me parece Es que es el wargen Estuve en ese segundo Sí, sí, sí Es el momento del wargen Oh, fuck Algo me pega No, man Ah ¿Por qué le pegaste un pigman? No le pegué un pigman Vino a pegarme Porque es re violento No te creo ¿En serio? Bueno, ya fue Voy a tener que Perdi mi pico ¿No lo perdiste? ¿Está acá? ¿Por qué? No, mi pico está allá ¿Cómo que está acá? ¿Dónde está acá? En el nether Ah, vos entraste al nether Y no lo puedo agarrar ¿Y no te pegó? A mí no me pegó ¿Qué? No Bicho mala onda Bueno, voy a intentar ir de vuelta Ahí me vino a pegar Ahí me vino a pegar otro Ahí me vino a pegar otro Ah Bueno Tengo Me acerco mucho al mobo Son Me parece que son más violentos aquí No vamos a poder ir sin Armadura ¿Pudiste salir? ¿Qué? 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 Apareció en otra isla No me digas que se linkearon mal los portales ¿Pero con qué se linkeó? Si no había otro portal Apareció en una isla de La de techo Rojo Oh, me parece Bueno, voy a buscar Una poción de vuelo Dos pociones de vuelo ¿O tierna? Bueno, lo importante es que recuperé tus cosas Y tengo una cabeza de námen Me cabe la cabeza de námen Bueno, te voy a buscar hasta la de ¿Cuál? La de rojo Rojo Estoy a 278 metros más o menos ¿Hacia qué lado? Rojo Hacia No sé Para el lado de De atrás del taller Sí, cálculate con la llave Debería ser arriba No No sé dónde estoy No sé cómo indicarte en el mapa Esta es la naranja Ah, yo te veo Te fuiste para el otro lado ¿Dónde es el otro lado? No, para este lado Vení para acá Estoy volviendo a la isla Dale, ahí estás volviendo a la isla Es que no es rojo, es naranja Tal tónica ¿Qué cosa? Yo estoy en la roja Y yo estaba en la naranja Bueno Y si yo te dije que yo estaba en la roja ¿Para qué fuiste a la naranja? Porque es la que estaba al lado de nuestra isla Pasame las coordenadas Menos 1097 Menos 1477 Es la que sigue En el círculo es la que sigue Porque te vi irte Ah, está bien Aparte no sé para dónde te iba Pero no es para aquel lado Y no sé si Para allá es la siguiente isla No Allá había una isla Ahora sí Ahora sí venís para esta isla Bueno Pensá que yo no las veo Las navego por el mapa No, qué mala onda Dónde apareció el portal Esperá Ahí te di la poción ¿Quieres tú cosas? Sí Esta es tuya Este es tuyo Sí ¿Y qué más tengo? ¿Importante tuyo o nada? Nada No tenía más nada Jugo de naranja De zanahorias Igual voy a esperar Tengo 51 segundos Espérame 51 segundos Porque no tengo un bug mark de la isla Dale Igual te recomiendo Que si vamos a estar parados 52 segundos No lo grabes Sí Igual voy a Bueno Hoy vamos a volver a la isla Y vamos a otra Seguir automatizando en un rato Ahora volvemos Bueno Volvimos a nuestra isla Alguien dijo que iba a ponerse A hacer la parte De Hell's Kitchen Crafteando diferentes comidas Ah, mirá Una hay que entregar 10.000 tomates Ok Esa no la voy a hacer Es que en todas Tenés que entregar Como 10.000 de cada cosa No No Una me está pidiendo Una tostada Lee bien Perdón Mil tostadas Ok No No, no, no Leí de vuelta bien 10.000 tostadas Perdón Vamos a empezar A automatizar Todo eso ¿Te parece? ¿Querés craftear? No Ah, si tengo que hacer Mil lanzados No, no, no Vamos a automatizarlo Todo como corresponde ¿Sabes cómo lo vamos a automatizar? Primero vamos a Yo dejé cocinándose Acá Esto estaba apagado Esto está apagado ¿Verdad? Nunca me acuerdo Que esto estaba apagado State Oh, no Ahí está Primero rompamos La casita del Enderman Del Enderman no Del Blaze No, mira Hay algo que me pide Un presser ¿Ves? Esa es Un presser te pide Un presser ¿Cuál es? No sé Hice click Vegan Delight Ah, Vegan Delight Te pide un presser Está bien Y un presser Se hará con algo Fácil de hacer ahí Lo que hace Lo que hace es Sirve para hacer Tofu y leche Está bien O sea Maltos veganos Todo bien Pero muchachos Son la comida de mi comida No jodan 50.000 lechugas Hay que entregar Y todavía no tenemos ninguna Exacto Estamos bien Muy, muy, muy Muy, 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 muy Muy, muy, muy Muy, muy, muy Yo estoy intentando hacer Steals en You Creo que lo llamaba Estoy power Que adquiere el Steelworks Y tengo que grabar Materials And me Book in the casting table ¿Dónde corno está En ese libro ahora? No, 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 no No Sí, es revoludo El presser Book in the casting table Y quiero Materials And you Materials And you No, no Mientan Oops Esto seguramente también Suza energía Podrías agregar acá otro cablecito Ah, no, deja No me tienes nada Un cable Bueno Vamos acá Acabo de perder el libro Que tenía en la mano Bueno, ¿sabes la medida Dentro del Book in the No importa Agarra otro ¿Cómo ¿Cómo Voy a hacer esto Si A ver Materials And you And you Hacerlo rojo ¿Qué necesito? Dentro del Book in the Tiene que haber uno rojo A ver Probemos ahí No Ah, ok No No ¿Y esta araña No apareció la loca? No sé Pero Me parece que De la Farm Está seleccionado Para que salga El material este Ahí está ¿Sabes que no tenemos Que va a ser un problema Futuro? ¿Qué? Soy Soy ¿No tenemos ¿Qué? Soy 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 Ahí está Ok Materials And you No estoy pudiendo Hacer esta quest Que se supone Que deberías Hacerlo Bastante tonta ¿Cuál? La de Ok Para que vamos A leer de vuelta Por Moulton Seare Stone Over The Materials And me Book In the Casting Table To make The Guidebook Ok Materials And me No es un libro Materials And me Materials And Me Nope No 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 me No me No me No me No me No me encuentro Ese Bueno Voy a Googlear un poco Volví Ahí entendí Que es lo que Estaba pasando No me Estaba Alcanzando La cantidad Material Así que Acá tengo El Tenemos Quest Para Completar Bueno Ahora Completo La Quest Es La De Steelworks Y te Da Una Reward Bag Y Como No voy a Necesitar Que La Que La Que Me Es Yo voy a A pedir El Si Yo voy a A pedir El Y el Orion Vos pedí El Graveyard Soil Que No sé Qué onda Si tenemos Cualquier cosa Si hace falta Corche Claro Te da los Flicks Perfecto Por eso Que Si no Me da lo mismo Bueno Y me dio Un Full Heart Un Full Heart Te voy a Reward Si Nice O sea Que Yo Me No Alguien You lost Alive Leíste lo que Decía el Full Heart Ni le Leí Decía Full Heart Y yo Lo usé Hmm You are so good I love Dice Vos fijate El chat What the fuck High oven Controller Any combination Of 24 Scorched bricks 24 ¿Por qué Un rato Un rato Scorched drains Or Scorched darts Un falsetto Es lo mismo Que la otra Pero cerrada Los creadores Del juego Quiero ver algo Ahora ¿Cómo aparece Mi lista De muerte? No Forty Fires Bueno Señores Tengo un mod nuevo Que tengo que leer Así que Vengo en un rato ¿Qué quest para completar tenemos? La de Tom Craft Adiós Magic Tiene el más Y la puta madre Tengo espacio Tengo espacio Tengo espacio En el inventario Sí Tengo espacio En el inventario Clean reward Un Full Heart Y una Val Que si la abro Va a explotar El inventario Para todos los pelados Vamos a vaciar El inventario En algún lado Muchas de las cosas Que tengo Las puedo guardar acá Tengo un inconveniente Dame Esto 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 Incomendiente Tenés Que tiene el más Y tengo piezo Yo no llego Ahora Está bien Sabías que estás Esto es tipo En vivo Y en directo Ahora todo el mundo Solo estás gritando Un montón de Sapling Apple Que no tenemos Olive Que no tenemos Y Cocon Que no tenemos Me dio Nutmeg Sapling Pierce Sapling Mango Sapling Una palanca No sé si la tenías Una banana Sapling Un peppercorn Sapling And a Pomegranate Sapling Pomegranate Si está bien Nos dejé todos los Sapling Que no teníamos Fantástico Volvemos en un rato Después del Mat incident En un rato Nos vemos Bueno Volvimos Ahí Estuvimos buscando Cosas en internet Y cómo Teníamos que hacer Las cosas Entonces Estábamos Dando vueltas Tenés Terminaste Tenemos quiz para completar Vamos a pasar por ahí ¿Sí? Dale Empiezo por La de Pi Lo que hay que hacer con Pi Hay que hacer Un Scented Hype Y un Scoop Scoop Receta común Artificial Hype Receta común Scented Hype Me comió un video De 36 minutos Que se titulaba Scented Hype Y lo dijo En los últimos 2 minutos Lo que se hace Básicamente Es Squeezer Todo lo que es Scented Lleva Cidoil Generalmente Sí Entonces Necesitas Cidoil Lo ponés en una lata Porque no lo podés Llevar de otra manera O podés usar un Fluid Bite Pero es más fácil Con una lata Lo traes al maldito Barrel Y se llena Y a eso Le pones adentro El Artificial Hype Común y corriente Y tenés uno Perfumado Eso era ¿Sabes qué? Yo creo que el chabón Que hizo Xnylo Xnylo O como quieras decirlo No hay ninguna información Tipo No hay ninguna wiki copada De cómo interactúa bien Con todos los mods A veces Es como medio Dolor de huevo Bueno Bueno Te gano a este hermano En tu mit Y reward Para que yo vea Estoy Estaba procesando ores Así que tengo un inventario Lleno de ores Voy a tirar todo un poco Casi Tengo espacio Para clamear la reward Ah, yo tampoco puedo Detalles Bueno Arranco con la de la izquierda Dale Yo Cuando pueda Agarraré algo Bueno Ahora después Te paso todas Las Vete las por ahí Porque realmente No tengo cosas en serio Entonces las voy a poner arriba Estamos haciendo Un poco de espacio En inventario de ME Entonces pusimos Cofres en otro lado Y pusimos todo lo que era Más o menos relativo Suelto Fuera del sistema Para no consumir Tanto Tanto de las cells Que lo usamos continuamente Para craftear Bueno Tengo una vida Así que voy a craft Clamear mi vida Gracias Y me dio de vuelta Master of Ritual Stone Y las Ritual Stones Que las voy a poner Ok Y van acá Y en el cofre de la magia Te puse la mesita de Dale Tranqui De coso Porque la saqué Y en mi el coso Me dieron La rewarda Me dio Diamond force armor ¿Cómo una Diamond force armor? No Horse Ah Horse De caballo Entendí force De fuerza Y dije No Me di de force Tiene un armadura de diamante Yo estoy en pleno proceso De juntar Materiales Porque necesitamos Dos cosas muy tontas Es decir Me molesta mucho Craftear 7 millones de veces La misma cosa Entonces Ya me molesté De craftear la misma cosa Y hizo que con el Terminal de De apply energetics Se vuelve bastante simple Pero voy a hacer El sistema de Crafting De apply energetics Medio como Ya Porque ya me volvió loco Y Además de eso Porque quiero craftear la comida Voy a hacer Un Un Storage De Program Formateado Para meter Toda la parte De Comida De comida Para poder Craftear comida La parte de comida Es enorme Si Es muy grande Y sinceramente Para sentarse A hacer una comida Que te llene De una manera copada Estás un rato largo Crafteando Y como Si tú dices Buildcraft Y las autocrafting table De buildcraft Sería fácil Pero no Así que vamos Por el lado difícil Tampoco es tan difícil Pero llevas tiempo Que no vale la pena La verdad Es mejor De hacer jugos Y comer mucho Si Y como que Me quema la cabeza Ya estás comiendo Tanto jugo Debo estar naranja No, no estoy naranja Pero Podría Entiendes Bueno Venimos en un rato A hacer una cosa más Y cerrar el capítulo Bueno Ahí tenemos Ahí Mis alguien Que está full Con la genética Sacó más No, de mejor No te voy a acordar Sacó una No, igual Esto no me acuerdo Está bien Uno, dos, tres Cuatro Espacios en el inventario Buenísimo Salgo Con crafte a Viari Y habilito la quest Voy a reclamarla De la de la izquierda Porque Soy zurdo Y Me dejan la de la izquierda Voy a tirar Los materiales En algún lado A ver Para crafteemos Esto acá Cinder pearl Y Y la otra plantita Cinder pearl Y shimmerly A la Ah, te dio las plantitas De De thumbcraft Las plantitas Sí Nice A mí me dio Ahora sí me dio perlas Bien ahí Perl oysters Perl oysters Pero no sé si Son lo que necesitamos No esto es para hacer comida Bueno Volví Entre Videos Que estuvimos haciendo cosas Hice Todo esto Hice otra smeltery Hice todo a este S smeltery Moví la que estaba allá Y la puse acá Hice un Deep tank Que es un tanque Del mod De Steel Que viene De 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 Tinker Es un tanque Donde me permite guardar Como si fuese Un smeltery Líquidos Es decir Como yo tengo acá Molten aluminum brass Molten glass Y Sear Stone Y los puedo castear Como a mí me haga falta Funciona a través De las drains Si tienen sus propios Drains Les puedo poner pipes Para ingresar líquidos Y sacarlos Básicamente lo mismo Que las smelteries Puse una escalera Porque ahora voy a armar La parte De La El High Oven controller Me parece que van a faltar Un par de ladrillos Por si acaso Los voy a ir casteando Para castear los ladrillos Lo que se hace Es Ponerlo Y ponerle Sire de stone encima Ya lo tengo automatizado No tengo que caerme Caerse es malo Voy a poner un par de bloques Así como Para evitar caerse Por boludo La estoy poniendo en barrio Porque si que es una cosa Que voy a utilizar Técnicamente poco Muchos videos En los que pueden llegar A ver Hacen exactamente lo mismo Yo sinceramente No quiero ponerlo ahí abajo Me molesta No Este es el bloque Quiero poner Quiero poner Este bloque Me hicieron falta bloques Y me hacen falta La drain La voy a poner de este lado La drain Puedo directamente Mandarla a otra drain Acá arriba Entonces Entonces Eh Me va a faltar Me va a faltar Bocha de bloques Vamos a poner Una bocha de bloques Eh Vamos a hacer Más de estos Ahí está Me van a cansar un poco Calculo que lo voy a hacer Chiquita Nada más que para mostrar Cómo funciona Ahora Rápido Y más que castear Los primeros steals Pero Después se puede hacer De O así Infinita altura Mientras más alta Más materiales Se le puede poner Al igual que un smeltery Por cada bloque Que tiene Es decir Son sólidas Es decir No son sólidas Si en el hueco Este va hueco Por cada uno De esos espacios Es un bloque más Que se puede Me faltan dos Sí Me faltan cuatro Y ya deberían estar Porque esto va como piña Eh Va como arco de piña Eh Por cada bloque Es un Un steal Que se puede hacer O Un proceso Yo Siguieron mi inventario Eh Yo Ah Una palanca Tom Voy a dejar una palanca No me voy a dejar Una palanca La voy a craftear Eh Un stick Y Uno de estos Eh Por cada Bloque Bloque Es una operación Que hace Y funciona Con varios materiales Esto va ahí arriba Tiene esta interfaz En esta interfaz Yo puedo poner Un bloque de iron No puedo poner Ah Sí puedo poner Dos Yo no sé Podría poner un solo Por ahora Después va Esto es un bloque De pólvora Los voy a poner Todos acá Arriba Me faltan Bloques De harina Falta harina La idea La idea esta en que A través de esos Otros Ingredientes Procesa El No me sale Procesa el metal Y lo hace acero Y todo Muy bonito Pero De esa manera Funciona Para hacerlo funcionar Si o si Hay que ponerle Bloques De 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 Charcoal Si no Ah Y hay que prenderlo Ahí está Ahí empieza a funcionar En algún momento No sé cuál es la temperatura Para que haga steel A ver Eh En alguna temperatura Era steel Lo era líquido Y me lo dejara Acá al costado Como verán Le puse La drain De este lado Puedo poner abajo Directamente Un 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 coso Para castear ingots Pero lo voy a pasar Directamente El de abajo Por eso Voy a hacerlo Así Teniendo ya Un montón De bricks adicionales Que los voy a usar Para Eh No Si no Era Era así Si me puso De arriba Voy a hacer Otra Drain Y como soy Tipo Ah ya Pondré Medio rata Me voy a afanar Estos dos Cañitos De acá Y lo voy a poner Así Se está transformando En la torre de Babel Esto ya Así Está súper Medio rara Si en realidad Es anecdótico Donde vaya ¿No? El Por lo que yo estuve viendo Necesito más palitos Anexótico Si No No hace falta Que vaya acá arriba 600 grados Y va a la mitad Así que son como 1200 Sigo comiendo zanahorias Pues se me acabaron Me hicieron Tarta Zanahorias Pero también saco Zanahorias Zanahorias Voy a hacer naranja Otra blanca De acá Tenemos la cena A la vista Así que Si 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 Veo Veo Menos que Me paro en el borde De la casa Y no veo el spawner Me parece Me hace re bien Después voy a poner Antorchas Si señores No voy a Ya tenemos Demasiadas cosas Spawneando por todos lados 900 grados Tengo miedo a mil Tengo una duda Ya Las cosas que produce esto ¿Dónde las manda? ¿Que produce quién? La grafita ¿Todo eso lo manda Lemay? No hay ni una sola seed Ni un solo Ni una sola wit ¿Cómo que no? En el ME no ¿Cómo que no? Yo busqué recién Y no No encontré ¿Cómo que no? Bueno Bueno Antes voy a mostrar Disculpa que te cambié el tema ¿No? Pero Si Ahora vamos a ver Cómo solucionarlo Porque No queda mucho Tiempo de capítulo Ah Yo pensé que tenías Las cosas hechas Acá bonitas Bueno Tenemos una piedra Que todavía No está funcionando Pensé que ya estabas Haciendo ovejitas Avejitas No porque necesito La sentir frame Y no tenemos semilla ¿Qué onda? ¿Por qué no hay trigo acá? ¿Está llegando la boca? Se movía ese número ¿No? 147 ¿Cómo no? Estoy hablando Con mi Ser interior Abre Fíjate cuánto Hay Y decime Si cambias Había 147 recién Bueno Ah mira ¡Yujuu! Tenemos Algo allá adentro Hay Molten Iron ¿Por qué hay Molten Iron Y no Lo que tendría que haber ¿Por qué no me hizo el steel? Basura Capaz Solamente lo hace con lingotes Puede ser Capaz No era nada De todo lo que estoy haciendo Bueno Voy a ver un poquito Si entiendo De qué es lo que está pasando allá Pero ¿Cosechó en algún momento Trigo? ¿Debería o no? No No sé Debería haber crecido Algo Hagamos una cosa Vamos a hacerlo Muy bien A ver Venimos El camifarm Ah Está esto de acá El camifarm Entre camillas Estamos haciendo perlas No sé ¿Hay alguna razón ahí? Si tus dos ostras Ya no tienen perlas Solo una sola Porque no les dimos De comprar más Pero si no Vamos a usar más perlas Deberían ser una Ah es verdad Está bien Si estamos haciendo El diccionario El automatic Dictionary converter Yo quería Si El oak Está llegando Vamos a usar Fertilizante Yo le pongo No le pongo nada Pero no los tengo Voy a buscar Pero A ver Voy a sacar El tree Los árboles A ver Y saquemos esto Se supone que debería funcionar Yo vi que funcionaba Bueno Quiero ver que pasa Yo vengo acá Y le pongo A uno cualquiera Un poco un mil Para que crezca Si Pero no sé si Se bombilean así Capaz como vos No, no Lo tiré de otra manera Pero la idea es que Este Quiero ver que pasa Si igual Si pasa algo Yo voy a hacer Una cosa más práctica También Y voy a buscarme Una Inter Una entrada de ME Que tengo Medio perdida Por ahí Que no la estamos usando Y la voy a poner ahí Ah, ponela por acá Acá en el medio Ponela A favor En esto Si puede ser No La voy a poner allá Por ahora Ay, me agarró El sludge Generator Malo Malo Ah, ya entendí Están saliendo Esos monstruitos Salen de todos lados No nos quieren Hangar 6 segundos A ver Igual Si sale trigo No lo uses Porque ¿Este comió el trigo o no? Si Hay 4 de trigo Ah Genial ¿Y por qué no venía antes No según solió? Yo creo que recién Terminé de cosechar el primero Pero el primero Es el que yo le puse Bomi Si, pero lo cosechaste recién Hay 4 de trigo Ah, lo cosechó El coso Lo cosechó El coso Este recién Si ¿Pero está lenta? No sé No debería Pero Nunca lo usé Para cosechar trigo Pero como no tenemos trigo Para poder Oh, la cantidad de semillas Y basura ¿Qué hay? ¿Para poder hacer qué? Si tuviésemos trigo Para hacer fertilizante Yo tengo un poco de trigo Ahora tengo 30 de trigo Pero te tij Criar trigo Exacto Lo cosechó recién De la grasa común Bueno, vení Ponelo En las esquinas de la recipe Que están en mi cosa De esas recipes Y el resto Y el resto Ponelo adentro Si, que Se lo está Todo tuyo Sácalo vos Se lo tuvo ¿Qué pasó? Se paró Sí, se paró Debe estar con poca energía Ahí está Con dos stacks De fertilizante Yo recién saqué los árboles Ah, igual los voy a volver a plantar Pero El tema es que Ahora va a empezar A ordenar Yo tendría que poner Los saplings Y los voy a plantar Creo La tercera máquina Que está acá Hice un Sí, un potele Sí Pero me parece Que alguien le pegó Con una grange Y la giró Ah, bueno Ahí está Exactamente Un potele Está bien Esto va a seguir plantando Ahora te voy a Ahora voy a solucionar El tema de Cómo está haciendo el export Pero ahora lo vamos a arreglar Ahora va a empezar A crecer más rápido No prometo milagros Pero ya está En algún momento Porque le pinta Debería estar usándolo Ahora cada 20 ticks Una vez por segundo Ahora si esto anduvo Y tengo steel O tengo 9 ingots 18 ingots ¿Por qué tengo 18 ingots? Si no le puse Bueno Después voy a ver Por qué no me hace A cero La máquina Hacer a cero Pero bueno Soy Nomen Malkav Este fue el capítulo 14 De Agrair en Skies Nos vemos pronto Si estuvimos con Laura Y esto es todo Para el FW Gaming Corp Estoy como A adaptarse Acabas de decir mi nombre ¿Ah? Acabas de decir mi nombre Sí Para que digas chau Adiós Ya Fueron muchas horas De jugar a esto hoy Hasta luego Sí Sí Me está mal Atención Porque del otro Está todo el toque Acá no Bien Bueno Nos vemos